Ya estamos, ya tenemos 130 personas Así es, muchas gracias De Irapuato, me da muchísimo gusto Ciudad de México También de Ensenada De Baja California, muy bien Ciudad de México, Anubis Tours Muy buenas tardes Buenas tardes Ciudad de México Bueno, pues estamos muy contentos Sin duda un día más de seminarios Un día más que estamos Con ustedes y podemos estar capacitados En esta campaña Que estamos trabajando El Yo Me Queda en Casa Me da mucho gusto saludar Desde Hidalgo, Guadalajara, San Luis Potosí Tijuana, Cancún, te digo Desde tu tierra, mi querido Darío De Michoacán, desde Buen día México, Toluca Irapuato, Tlaxcala Ciudad de México, y es esto Padre, que bueno que hoy Estas tecnologías nos permiten día a día Estar conectados Poder estar de la mano con ustedes Viendo y aprendiendo Destinos tan increíbles Como el que nos toca hoy Un destino que a mí siempre me ha sorprendido mucho Bueno, no tiene por qué sorprenderme mucho Es un destino Que es extraordinario El destino más potente Y más importante que tenemos En materia turística En base a la afluencia de visitantes Que vienen día a día A conocerlo A visitarlo A relajarse En sus increíbles Zonas naturales En sus playas Y todo eso Todo lo que tenemos En Quintana Roo Que tiene muchísimo Por ofrecernos Y darnos a todos Hay muchas cosas Que he ido Aprendiendo Y uno de los temas Que ayer estuve investigando Que me dio mucho gusto ver Es que Quintana Roo Desde 1902 Se volvió Territorio Y luego A partir del 8 de octubre De 1974 Se volvió Estado Libre Y Soberano de México Una de las 32 entidades Entonces Un destino Que siempre Ha estado Se ha estado Reconociendo Día a día más Obviamente Es uno de los destinos Más conocidos Que podemos tener En el mundo Hablar de De la marca De Quintana Roo Claramente Pero hablar de la marca De Cancún Es fuerte Es un tema Debe ser de las principales Marcas que tenemos Aquí En el mundo Marcas turísticas Eso es muy claro Bueno Recuerden Yo soy Roberto Trawitz De Petro Operadora Seguimos en una campaña Muy importante De Yo me quedo en casa Y el yo me quedo en casa Implica Que sean Épocas de reflexión Y también Hay que tomar en cuenta Una cosa bien importante Hablemos con nuestros clientes Todos nuestros clientes Y les digamos Oye Yo estoy en casa Pero me estoy capacitando Me estoy preparando Porque una vez Que volvamos A estar juntos Vamos a estar juntos Todos Y vamos a estar listos Y preparados Para que podamos Atender Y preparar Mejor los itinerarios Y los destinos Y hoy tener Tener a Quintana Vamos a seguir Vamos a seguir apoyando A todos los amigos Agentes de viajes Y hoy Bueno Mi querido Darío Te doy El micrófono Darío Flota Director del Consejo De promoción turística De Quintana Roo Uno de los entes Más importantes Que hay de promoción En México Obviamente Del destino turístico Más importante Que tenemos Ya nos platicará Los números Y nos va a dejar Sorprendido De todo lo que es Este increíble Estado Darío Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Por estar hoy con nosotros Muchas gracias Roberto Muchas gracias Por la invitación Y felicidades Por esta gran iniciativa De poder aprovechar El tiempo Que estamos pasando Todos Resguardados Protegiéndonos De no seguir Expandiendo El contagio Pero aprovecharlo De manera productiva Para Para formarse Fíjate que Me acabas De remover El recuerdo Con el Vistazo histórico Que dijiste De lo que Quintana Roo es Para quienes En la primaria Aprendimos Que nuestra República Mexicana Estaba formada Por 29 estados Dos territorios Y un distrito federal Y ahora los niños La tienen más fácil Ahora el país Tiene solamente 32 estados Esos dos territorios Eran Baja California Sur Y Quintana Roo Y Quintana Roo Exactamente Como lo mencionas En el año 74 El 8 de octubre Se convierte En un estado Libre y soberano Y Es muy curioso Y es muy contrastante Con lo que voy a decir En la presentación Porque Quintana Roo Como territorio Igual que Baja California Que eran las partes Más lejanas Más lejanas Del centro Del país Donde toda la vida Política y económica Estaba concentrada Pues Baja California Era un desierto Y Quintana Roo Era una selva Inexpugnable Quintana Roo Fue Antes de ser formado Como territorio La península De Yucatán Toda era Un solo estado De la república Fue dividida En tres Por eso La división política De nuestros tres estados Campeche, Yucatán Y Quintana Roo Tiene líneas rectas Por aquí no hay montañas O ríos Que formen Una frontera Son líneas rectas Con una decisión política Y la parte de Quintana Roo Que miró al Caribe Era una parte Como poco apreciada Fue sede De lo que Donde se libró La guerra de castas A principios Del siglo XX Y Lo que dio pie A la creación De los poblados Que hoy tenemos Como ciudades En Quintana Roo La historia De Quintana Roo Cómo surge Bacalar Cómo surge Chetumal Nuestra frontera Con Belice Es toda una riqueza Histórica Impresionante Y que se rescata Hoy a través De Es un poco irónico Cómo Esta zona Despreciada Un poco De nuestro país Se convirtió En el lugar A que tantos Tantos visitantes Del mundo Quieren Recorrer Los voy a invitar Primero para empezar Para entrar En ambiente A que veamos Un video Del estado De Quintana Roo Y de lo que Estos colores Hermosos Como la ventana Que tienes ahí Detrás Tiene para ofrecer De Quintana Roo De Quintana Roo De Quintana Roo Un color que te invade Te sorprende Y te conquista Y te conquista Por completo Así es este azul Con sus mil variantes Y sus estados De ánimo Es cambiante Y mágico Con tan solo mirarlo El tiempo desaparece Y la vida Toma otro ritmo Este es el azul De las profundidades Lleno de vida Y de sorpresas Y que en la superficie Se funde con el cielo Un azul Extenso Infinito Que a veces Se pone romántico Otras Temerario Y atrevido Divertido Y hasta adicto Al reto Un azul Que convive Con la cera Con una cultura Milenaria Y con la tradición Que se vive De mil maneras Desde las más simples Hasta las más sofisticadas Aquí te llenas Los ojos de azul El corazón De emoción El paladar De placer La mente De magia Y el cuerpo De mística ¿Qué tiene este Caribe Que no tiene Ningún otro? En México El azul Te corre por las venas Te sacude los sentidos Y te entrega El alma Caribe mexicano Paraíso al máximo Bueno Ahí está Un poco El resumen De lo que Nuestro estado Tiene para ofrecer Y A continuación Voy a hacer Una Descripción Tengo Tengo a mi espalda Un mapa Del estado De Quintana Roo Como marca turística A todos estos destinos Que tenemos Aquí son 12 destinos Que integran Todos los logos Que aparecieron Al final del video Que integran Nuestro Estado Pero nuestra marca Comercial Reconocible Es el Caribe mexicano Reúne dos Conceptos Muy poderosos Que es el concepto Caribeño Que es este mar Estas playas Pero Es parte de México Así que La parte de la península De Yucatán Que toca Hacia el Caribe Ese es el Caribe mexicano Este es El estado de Quintana Roo Que incluye Todos los destinos Que vamos a ir Viendo a continuación Muy bien Vamos a ir haciendo Un recorrido De norte a sur De arriba a abajo Este mapa Es el mismo Que tengo aquí A mis espaldas Y van a ver Los 12 destinos Que lo Que lo integran Y como está Definido El concepto Del Caribe mexicano Mercadológicamente Y por todos los nombres Que van a ver ahí Porque van a ver Más Más nombres Que 12 Así que vamos a A empezar Fíjense Fíjense El año pasado Un año Digamos Normal Un año Típico Este es el número De visitantes Que recibimos En el estado De Quintana Roo En el Caribe mexicano Recibimos Casi cerca De 23 millones De visitantes Digamos que Desglosados De esta manera 6 millones En Cancún 6 millones Y medio En la Ribera Maya Casi un millón De visitantes En Cozumel En los otros destinos Un millón Seiscientos Y en cruceros Fíjense este dato En pasajeros De cruceros Que tenemos Dos puertos En el estado De Quintana Roo Uno es El más importante Cozumel Y el otro Conocido como Costa Maya Que está en el sur Del estado En Mahagual Recibimos Más de 7 millones De visitantes En cruceros Si se fijan Esta cifra De cruceristas Es Imagínense Es más gente De la que llega A Cancún En todo un año La que llega En los cruceros A nuestros puertos Estos están divididos Cozumel Por supuesto Es el puerto Más importante Recibe Más de 5 millones De visitantes Por crucero 5 millones y medio Y esa es la relevancia Que tiene Para la isla De Cozumel Esta industria De los cruceros Sin embargo Podrán ver Que recibe Casi un millón De visitantes Tradicionales Y parte importante De nuestros visitantes Dado que Chetumal La capital Del estado Es la frontera Con Belice La frontera De México Con Belice Hay un importante Número De visitantes Beliceños Que cruzan La frontera Por razones Comerciales Y por razones Turísticas También Hacia Chetumal Y en general Hacia nuestro país Es muy común Durante los fines De semana Y en algunos Centros comerciales Y restaurantes Notar La presencia De visitantes De Belice En la ciudad De Chetumal Hablábamos De las marcas Nuestra marca De Caribe Mexicano Está integrada Por todos Estos destinos Tenemos dos marcas Que son una región La Riviera Maya No es un lugar Específico La Riviera Maya Es una extensión Muy larga Que incluye Otros destinos Y en Riviera Maya Entendemos Por supuesto Que el corazón De la Riviera Maya Está en Playa del Carmen Y que puede correr Desde Puerto Morelos Hasta la ciudad De Tulum Y en la Gran Costa Maya Que está en el sur De nuestro estado Que incluye Tres destinos Maravillosos Que son Majahual Bacalar Y Chetumal Y ahí están Las 12 marcas De destinos Cancún Tulum Bacalar Déjeme Aquí está La isla de Cozumel Puerto Morelos Playa del Carmen Chetumal Isla Mujeres Costa Mujeres Mayacán Majahual Y Jolboche Para llegar Al Caribe Mexicano Esta es la conectividad Tenemos tres Aeropuertos Internacionales El aeropuerto De Cancún El aeropuerto De Cozumel El aeropuerto De la ciudad De Chetumal Cuatro terminales Para el Arribo de cruceros Y Trece terminales De autobuses A lo largo De todo el estado El estado Cuenta ya Con más De 105 mil Habitaciones Hoteleras 105 mil Habitaciones Hoteleras Que si Hacemos un Cálculo rápido Considerando Que cada Habitación De hotel En promedio Genera De manera Directa Un 1.5 Puestos De trabajo Podemos pensar Que tenemos Ahí 150 mil Trabajadores De la hotelería De manera Directa Y cuando Crea Otros Tres Trabajos Indirectos En los demás Servicios Que son Transportación Restaurantes Parques Discotecas Tiendas Son otros 300 mil Esa es la razón Por la que de manera Digamos Genérica Podemos hablar Que la industria Turística En Quintana Roo Genera 450 mil Puestos De trabajo Que dependen De la actividad Turística ¿Cuántos hoteles Y cuartos Tenemos en el estado? La distribución Es más o menos De esta manera Cancún Tiene 190 hoteles Con un poco más De 37 mil Cuartos Puerto Morelos Tiene 62 Con 5500 Playa del Carmen 276 Con 40 mil Cuartos Tulum 152 hoteles Con 8 mil Cuartos De manera Que la Riviera Maya Como región Conjunta Entre Playa del Carmen Y Tulum Tiene Poco más De 48 mil Cuartos Aquí continuamos Con la lista Cozumel Tiene 4 mil 700 Cuartos Isla Mujeres Casi 6 mil La isla De Holbox Poco más De mil Cuartos Chetumal Nuestra capital Más de 2 mil Bacalar Mil cuartos Y Mahahual Que tiene 577 Cuartos En el inventario Turístico Del estado Son más de 900 kilómetros De Costas Desde Desde las islas Desde la costa De la isla De Holbox En el norte Hasta Nuestra frontera Pasando Iscalac En la bahía De Chetumal 17 playas Con certificado Blue flag Más de 6 mil Cenotes Registrados 25 parques Naturales Facilidades Para turismo De reuniones No solamente En los recintos Sino también Por la particularidad Que presentan Muchas partes Del estado Para viajes De incentivo Bodas y romance Pues bueno La playa Siempre ha sido Un elemento Clave Que las parejas Buscan Para conservar Ese recuerdo De ese momento Tan importante En sus vidas 10 sitios Arqueológicos Activos Para la visita Hay una cultura Maya viva Que eso es algo Que tenemos presente Aquí en toda la península De Yucatán No hay que ir a un museo Para ver Cómo era la cultura Maya Aquí la gente Sigue hablando Maya La gente Mantiene sus tradiciones En sus poblados De vestido De habla De comida Con los que es posible Interactuar y conocer 15 campos de golf A lo largo del estado Y por supuesto En el tema De bienestar En el tema De wellness Una gran oferta De spas A lo largo del estado Un sitio Patrimonio De la humanidad La reserva De la biosfera De Siancán Hay cinco reservas Más de la biosfera Cinco parques nacionales Seis áreas De protección De flora y fauna Y los santuarios Naturales De la superficie De todo el estado De Quintana Roo Casi una tercera parte Es área natural Protegida Y si contáramos También la gran Área natural La reserva Que es Toda la costa Del Caribe Mexicano Ya no solamente El territorio Sino también La parte del mar Que está considerada Reserva Vamos a ir Empezando Con nuestro Recorrido Ustedes verán En el mapa Que ahí está señalado Cancún Donde está El avioncito Allá arriba Donde está Nuestro aeropuerto Más Con más tráfico El aeropuerto De Cancún Es el aeropuerto De nuestro país Que tiene El mayor número De operaciones Y de pasajeros Internacionales Que llegan A México El número De operaciones El aeropuerto De la Ciudad de México Se detiene más operaciones Pero el que más vuelos Internacionales recibe Y más turista internacional Es este aeropuerto De Cancún Bueno, esta es una imagen Conocida La imagen de nuestras playas Y yo creo que La mayoría de ustedes Estará familiarizado Con lo que es Cancún Cancún es una Isla Que está conectada Al continente A través de dos puentes Es una isla En forma de Siete Hay una forma La parte corta del siete Que va del centro De la ciudad Hasta punta de Cancún Donde está el centro De convenciones Y el área De las discotecas Y una parte larga Que da al Caribe Mexicano Perdón Al mar Caribe Hay otro puente En la zona De Punta Nisuc Y ese puente Conecta con la carretera Que lleva Hacia el aeropuerto Son playas De arena blanca Muy fina Un color de mar Espectacular Azul turquesa Una gran conectividad Nuestro aeropuerto En condiciones normales Tiene vuelos directos A 137 Diferentes ciudades En el mundo Y pues la infraestructura Habíamos comentado Ya que son Más de 190 hoteles Con Más de 37 mil Habitaciones Miren Esta es una Esta es una Fotografía De parte del interior De la laguna Nichupte Porque entre La parte Continental Digamos que Entre la La ciudad Y la zona hotelera Este 7 Que se forma Lo que queda en medio Es una laguna La laguna Nichupte Y este es uno De los canales Que están ahí Recorriendo Un par de lanchas En Cancún Podemos encontrar Cultura maya No sé Si algunos Si todos ustedes Saben Pero En plena zona hotelera En frente De lo que Es hoy El hotel Iberostar Hay una zona Arqueológica Una zona Arqueológica Que se puede Visitar La zona Arqueológica Del Rey La laguna Nichupte De hecho Tenía Como Porto comercial Y para Temas De conectividad Un gran Tráfico Por la laguna Con otras Zonas Arqueológicas Cercanas Pero ahí Está Enclavado Exactamente En frente Casi en frente Del mirador Donde todo Mundo Se para Tomarse la foto Y a ver La belleza Del mar Caribe Cuando llega Del otro Lado De la avenida Ahí está La zona Arqueológica Del Rey Hay una gran Diversidad De opciones De entretenimiento Una gran cantidad De excursiones La experiencia Gastronómica Extraordinaria Pues ahí Cancún Tiene muy Muy buenos Restaurantes Y también Una gran variedad De hoteles De cuatro Y cinco Estrellas También Hay unos Spas Extraordinarios Siete Campos De golf En la En la ciudad De Cancún Actividades Acuáticas De buceo Snorkel La visita Al museo Submarino El musa Centros Comerciales Y también Es sede De una Gran cantidad Una gran Gran cantidad De bodas Que se realizan En los hoteles A lo largo De todo Cancún Cuenta No solamente Con el centro De convenciones En Punta Cancún Sino también Recintos En muchos hoteles Que tienen Unas instalaciones Sensacionales Con todo El equipamiento La tecnología Para el éxito De las reuniones Que se realizan Aquí Nos vamos Hacia el norte La isla De Holbox Si ustedes Se fijan En el mapa El mapa De la península De Yucatán En esa esquina Hacia la derecha Tiene un bracito Que hace así Y enfrente Hay una Allá hay una isla Es una isla Muy larga La isla De Holbox La isla De Holbox Es una isla Que no tiene Calles pavimentadas Todas las calles Son de arena Y en donde Recibe la visita Del tiburón ballena Por eso Forma parte De su logotipo El tiburón ballena Que durante Una temporada Del año Viene siguiendo A la fuente De su alimentación El tiburón ballena Se alimenta De plankton No tiene dientes Es el pez Más grande Del mundo Y con el que Hay una actividad Con la que Se puede interactuar Sin tocarlo Sin molestarlo Pero se puede Disfrutar De esa experiencia Maravillosa De poder Estar en el agua Junto a un animal De este tamaño Holbox Es una isla Que tiene 40 kilómetros De largo No es No es pequeña Como pueden ver En la En la En la foto Esta es la parte Esta playa Es la parte Que da Hacia el norte Digamos Hacia el Golfo De México La parte Que se ve arriba Es la parte De abajo Digamos De la isla Y las líneas Verdes Que se ve Más al fondo Pues es la parte Continental Digamos De la península De Yucatán Ahí está el puerto De Chiquilá Para llegar a Y todo eso verde Que se ve En la costa Enfrente Que es la parte Arriba De la península Hacia adentro Es una reserva Ecológica Que se llama La reserva Ecológica De Jumbalán Es parte De las zonas De la península Donde hay una mayor Concentración De especies Animales Autóctonas Vivas O altas Libres Entre ellas El jaguar Entonces Esta es una isla Para descansar Esta es una isla No tiene Grandes edificios Ni grandes Hoteles Se come muy bien Se puede pescar También muy rico Ahí para pescar Y comerse Con los pescadores De ahí Rentar un barco Para hacer una pesca Y miren Son 80 hoteles Que se reparten Estas 1,100 habitaciones De manera que no hay Grandes resorts Ni grandes hoteles Ahí Esta es una isla Eminentemente Para el descanso Bueno Costa Mujeres Es la parte Más nueva En el desarrollo Turístico De Quintana Roo Desde Cancún Hermosísima Hermosísima Costa Mujeres Costa Mujeres Tiene ahorita Y además Dado que con el tiempo Se han ido haciendo Más estrictas Las reglas Y las regulaciones Acerca de De Tema ambiental Ustedes podrán ver Como este hotel Por ejemplo Es una muestra Está rodeado De la vegetación Original Y en muchos casos Pues hay que pasar Por ella Para llegar A la A la playa Que es una playa Hermosa Que además Tiene Como vista Principal Enfrente Y muy cerquita A Isla Mujeres Esto es Costa Mujeres Que tiene 30 minutos Del aeropuerto Está a 20 minutos De la zona hotelera Miren desde el interior De un hotel Como se ve La vista Hacia el mar Los manglares Las dunas La selva La arena blanca Y el mar azul Justamente Eso que se protege Ahora Son sus atractivos Y que tiene Centros de hospedaje Muy exclusivos Con salones De reuniones También buenísimo Para tener allá Congresos Para tener eventos Para tener bodas Y para descansar Hay un campo de golf Diseñado por Greg Norman Es un campo Muy muy hermoso Y donde termina Esta franja Se llama Isla Blanca Y ahí también Contiene un sitio Arqueológico Un sitio Arqueológico Maya La ciudad Se llama El Meco Un edificio Principal Impresionante Desde el cual Se domina La entrada Digamos Entre Isla Mujeres Y el norte De la península Para llegar Hacia Cancún Y que todos Estaban interconectados Como les digo Por la vía marítima Ustedes pueden ver En el campo de golf En la parte de atrás En la parte de arriba Pues eso es parte Del sistema lagunar En el que está Inscrita Esta parte De Esta parte Norte Del estado Muy bien Cruzando este Espacio Está Isla Mujeres Tal vez Uno de los destinos Turísticos Tradicionales Más antiguos Del estado De Quintana Roo Junto con Con Cozumel Todavía hoy La carretera Que viene de Mérida La carretera Se llama Carretera Mérida Puerto Juárez Porque Antes de que existiera Cancún Pues la carretera Salía de Mérida Pasaba Valladolid Llegaba hasta Puerto Juárez Y terminaba ahí Donde había Estaba el muelle Que traía los ferries Para llevar a la gente Y las mujeres Esto que estamos Viendo aquí Es la parte Sur De la De la Isla Digamos La parte de abajo De la isla Si la ven en el mapa Esta isla Corre a lo largo Paralela A la costa De Cancún Y esta es la razón Que esta es una especie De barrera Natural Contra el oleaje Por la cual La primera parte De la zona hotelera De Cancún Tiene Una playa No solamente hermosa Sino Casi no hay olas En esa parte Porque el oleaje Del Caribe Pega aquí Y por eso En la parte En la parte derecha De la foto Que están viendo Hay acantilados Producto de la erosión Del mar A lo largo De los años Y la parte turística Está digamos Del otro lado La que ve Hacia Cancún Isla Mujeres Tiene Los atardeceres Más hermosos Que se puedan imaginar Y por su posición En el mapa Es esta parte sur De la isla La primera parte Del territorio mexicano Que el sol Al amanecer Toca Entonces Cuando Tuvimos el cambio De milenio Hubo un evento Muy importante Ahí Porque el primer rayo De sol Del nuevo milenio Pues alumbró Precisamente Esta parte De la punta sur De Isla Mujeres En Isla Mujeres Pueden tener También Miren Tiene 7 kilómetros Por 500 metros De ancho Es una isla Bastante Angosta Está 6 kilómetros De Cancún Es un pueblo Mágico Las noches En Isla Mujeres Son Una delicia Tranquilas Buenos restaurantes Romántico Está bueno Para bucear Para snorkelear Para ir De pesca También Tiene Vestigios Mayas Es uno De los principales Centros De anidación De la tortuga Justo En esta Costa Digamos Del lado oriental Es un Gran centro De anidación De tortugas Y tiene Casi 6 mil Habitaciones De hotel En esta Part Aquí Lo que estamos Viendo En esta Tirolesa Forma Parte De los Atractivos Del parque Garrafón Que están En la parte Sur De la isla Vamos A continuar Con nuestro Recorrido Estamos Llegando Ya Rumbo Al sur Después De salir De Cancún Pasamos La desviación Del aeropuerto Y el trébol Que está ahí Y nos dirigimos Rumbo al sur Y Muy cerca De ahí Llegamos A un Lugar Hermoso Que es Puerto Morelos Puerto Morelos Podrán ver que tienen Su logotipo Esa torre Que se ve Inclinada Es un faro Que Tras el paso De un huracán Quedó En esa Posición Y Que la comunidad De Puerto Morelos Decidió Mantener en esa Posición Como un símbolo Y como un homenaje Al esfuerzo Y al tesón De su comunidad Para salir adelante Hay un nuevo faro Ahora Evidentemente Hay un nuevo faro Que está derecho Y todo Pero este es Este es un Recuerdo Que se puede ver Cuando uno llega Al centro De Puerto Morelos Y Puerto Morelos Tiene Varias Particularidades Una de ellas Es que Conserva Ese sabor De Pueblito De pescadores Se comen Mariscos De manera Deliciosa Y Tiene La recife Muy Cerquita De la playa Casi se puede ir Caminando De la orilla Del mar Con su equipo De snorkel Nadando Hasta la recife Porque se puede ver Desde la orilla Del mar Cómo se ven Las líneas blancas De la espuma Del mar Donde rompe Contra la recife Que Esta barrera De recife Que recorre Prácticamente Paralelo A la costa Todo el frente De Puerto Morelos Puerto Morelos Tiene un parque Marino El parque Nacional De la recife De Puerto Morelos Y De Puerto Morelos También No es solamente La costa Puerto Morelos Tiene como Municipio Lo que se conoce Como la ruta De los cenotes Y viniendo En la carretera De Cancún Hacia Puerto Morelos Nos estará quedando Siempre lleno Hacia el sur Del lado izquierdo Del mar Y a la derecha Poquito antes De llegar A Puerto Morelos Está la ruta De los cenotes Un camino Lleno De aventura De belleza Y de lugares Sensacionales Para nadar Para conocer Estos cenotes Y para Para practicar Para ver la selva Los cenotes Los manglares Y Puerto Morelos Tiene Poco más Más de 5500 Habitaciones De hotel Hay de todo tipo Hoteles pequeños Hoteles boutique Hay grandes resorts También En el plan Todo incluido Así que Puerto Morelos Que está A unos minutos Solamente Del aeropuerto De Cancún Tiene este Encanto especial Bueno Puerto Morelos Es también La puerta De entrada Una vez Llegando a Puerto Morelos Uno empieza a ver Que el panorama Cambia La experiencia Turística Es diferente Y digamos Que es el principio También De la Riviera Maya La Riviera Maya Que es una región En el mapa La podrán ver Que apunta A un A una región Que está Digamos Como sombreada Que incluye ahí Hasta Hasta Punta Alem Dentro de la Reserva De De Ciancán Entonces Que es la Riviera Maya Pues la conocen bien Como estos 120 kilómetros De costa Que Integra Varios lugares Digamos De Puerto Morelos Luego Tulum Playa del Carmen Y un destino Que bueno Pues es muy bien conocido Por la diversidad De atractivos Que tiene la playa Las zonas arqueológicas Que ahí están Tulum Y Cobá Cenotes Cavernas Río Subterráneo Los parques temáticos Grandiosos Restaurantes Spas Y Que tiene ya En conjunto Más de 48 mil habitaciones El En la emblemática Imagen de Tulum Pero miren Ahí están Los parques naturales Siete campos de golf También A lo largo De la Riviera Maya Muchas opciones De entretenimiento Y los sitios arqueológicos Más conocidos Del estado Que son el de Tulum Está en la orilla del mar Y el de Cobá Con su Pirámide También reconocida Que es de las pocas A las que todavía Se permite Llegar hasta la Hasta la parte de arriba Bueno Como corazón De la De la Riviera Maya Pues está Por supuesto Playa del Carmen Playa del Carmen Es curioso Bueno Igual que Con Riviera Maya Yo recuerdo Cuando El concepto De Riviera Maya Surgió El nombre de Riviera Maya Fíjense Surgió en el año 95 Después de un estudio Buscar cómo llamarle Esa zona Porque El nombre de Riviera Maya Cancún Era muy exitosa Y una de las excursiones Que más se vendía Era desde Cancún Visitar Tulum Entonces Todo ese trayecto Desde Cancún Hacia Tulum Podrán ver que es bastante El largo Se hace como en una hora y media Dado que se empezó a saturar La zona hotelera De Cancún Y ya no había espacio Y ya no había espacio Para seguir creciendo Y era un momento Muy exitoso Empezaron a aparecer hoteles De manera aislada En diferentes partes De todo este corredor Que se llamaba así El Corredor Turístico Cancún Tulum Que con el tiempo Complicado en diferentes partes El viajero mexicano Y estar escuchando A los visitantes Platicar En cualquier Diversidad De idiomas Playa del Carmen Sola Tiene Más de 40 mil habitaciones Ahí está Cenotes Ríos Cavernas Y las playas De Playa del Carmen Que son Increíbles En Playa del Carmen Es donde Realizamos nosotros Ahí en el Club de Playa Mamitas Nuestro Tradicional Festival de Jazz Que Cumplió 17 años El año pasado Siguiendo nuestro recorrido Hacia el sur Llegamos a Tulum Tulum Es importante Decir Esta imagen Es una imagen Hermosa Del castillo Principal El edificio Principal De la zona Arqueológica De Tulum Enfrente del mar Que Tulum No es solamente La zona Arqueológica Tulum Es hoy Hay una zona Hotelera Que corre Digamos Hacia la derecha De lo que ustedes Están viendo En la fotografía Por toda la costa Unos hoteles Que no tienen Tampoco Un gran número De cuartos Muchos de ellos Inclusive No tienen Ni siquiera Electricidad Son tal vez La sección Del estado Que tiene las tarifas Más caras Por la exclusividad Es un lugar Que ha sido Arropado Y del que se han apropiado Muchas celebridades Que vienen Particularmente De la zona De Nueva York A tomar aquí Su descanso O hacer retiros Hacer yoga En esta zona Tulum La zona Arqueológica Decíamos De la interconexión Que tenían En el tema Comercial Las ciudades Mayas Ustedes pueden Ver en este Castillo Las columnas Que hay en la Ventana de arriba Forman como Tres ventanas Del otro lado La parte Que da Al mar Hay una Ventana Nada más Hay un Cuadrito Y les había dicho Puerto Morelos Que el arrecife Corre paralelo A toda la costa De Tulum A toda la costa De Quintana Roo Pasa muy cerca De Puerto Morelos Y luego se aleja Y se acerca Pero hay una barrera De arrecifes Razón por la que Muchos barcos españoles En el tiempo De la Conquista Que venían Desde Cuba Que era su base Naufragaron Al llegar A la península Yucatán Hay muchos Naufragios De buques españoles En Acumal En Chinchorro En el sur Y Curiosamente Esta ciudad maya Que es muy poco común Una ciudad maya En la orilla del mar Arriba de un acantilado Hay Una investigación Reciente De Discovery Channel Remarcó el hecho De que cuando uno Viene navegando Por el Enfrente de la parte De Tulum En el momento En que se alinea La ventana Que da el mar Con la ventana Del centro de aquí Y si hay una antorcha Si es en la noche En el momento Que se puede ver la luz Resulta que allá Enfrente exactamente Hay una abertura De la recife Por la cual Los barcos Las embarcaciones Podían pasar Sin naufragar Entonces Este castillo Este templo Digamos que Entre otras funciones Cumplía también Con la Con la tarea De ser Una especie De guía De navegación O una especie De faro Para poder llegar Con seguridad A la A la costa De manera que Allá en frente De Tulum Para quienes van En su lancha Deben tener cuidado Y si no se la saben Deben preguntar bien Por donde pasar Y no Dañar su lancha Y no dañar también A la recife Bueno les decía De la zona arqueológica De Tulum Hacia un lado Hay una zona hotelera Muy especial De hoteles pequeños Y muy cerca Ahí está la ciudad De Tulum Que es una de las ciudades Que está creciendo más Que hacia donde El desarrollo Digamos turístico Está avanzado Esta es la razón Por la que Tulum Tiene estos atractivos Miren esas Esas playas Miren los edificios Los edificios Que no sobresalen De la altura De las palmeras Es el pueblo mágico Es el segundo pueblo mágico De nuestro estado Ya hablamos De Isla Mujeres Y aquí Tienen La razón Del pueblo mágico De Tulum Unos escenarios Naturales Increíbles Selva Los cenotes Las cavernas Que hay Y que con 152 hoteles Son muchos hoteles Tienen solamente 8000 habitaciones Bueno Enfrente de Playa del Carmen Nos vamos a retroceder Un poquito Para llegar A la isla De Cozumel La isla De Cozumel Fue tal vez El primer Gran desarrollo Turístico De Quintana Roo Se llegaba Por avión Desde la ciudad De México Cozumel Tiene un aeropuerto Que tiene dos pistas De los pocos aeropuertos En México Que tenía dos pistas Por la variación De los De los Vientos dominantes Esta imagen Que ven ahí Es la playa Conocida Como el cielo En Cozumel Se llama así Pues es evidente Por la gran cantidad De estrellas De mar que hay ahí No están colocadas Ahí como decoración O sea Son estrellas Que están vivas Que se Congregan En esta parte En esta playa Que está Hacia En la parte En la parte Sur Digamos De Cozumel La playa El cielo Es uno de los De los grandes Atractivos De la isla De Cozumel Cozumel Ha sido siempre Una capital Del buceo Con los grandes Hermosos Arrecifes Que tiene Y la diversidad De vida marina Que tiene En la costa occidental Que es la que da Hacia 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 la costa Digamos La que da Hacia Playa del Carmen Es la isla Más grande Que tenemos En el Caribe Mexicano Mide 48 kilómetros Una isla Muy muy grande 48 kilómetros De largo 16 kilómetros De ancho Y Por su propia Ubicación geográfica Tiene unos atardeceres Y amaneceres Espectaculares En En Playa En Cozumel Un amigo Que decía Que La imagen Más bonita De la ribera Maya Es la que se capta Estando en Cozumel Tiene un sitio Arqueológico También El sitio Arqueológico De San Gervasio San Miguelito También Tiene Casi 5000 Habitaciones 4700 Habitaciones Y hay un campo De golf En la isla De Cozumel Este es Un mapa De la isla De Cozumel Ahí podrán ver La ubicación Que tiene Digamos que Aquí está Un poco Inclinada Para que quepa La imagen Rectangular La parte Que está A la izquierda Es la parte Que da hacia El norte Digamos que La que apunta Hacia Cancún Y En el centro De la isla Es donde está Concentrada La ciudad Los hoteles El aeropuerto La terminal De ferries Las terminales Las diferentes Terminales De cruceros Que hay ahí Y ahí están Sus atractivos Esta playa Del cielo La que vieron En la fotografía Los arrecifes De Colombia Y Palancar Punta Sur Que es La parte Que ven A la derecha De la imagen Que tiene Un parque Natural Ahí Espectacular Para ver La laguna Y un museo El parque De Chancanap También Con una gran Cantidad De atractivos El museo De la isla La isla De la pasión Y por supuesto Que Cozumel Es un gran destino Para todo el tema De bodas Y romance Para luna De miel Para bodas Y pues La gran vida Marítima Que tiene Lo hace La capital Del museo De la pesca Hay varios Torneos De pesca Muy buenos Que se realizan En Cozumel En el tiempo En los meses De abril Y mayo Hay una Buena cantidad De peces Que se conoce Como los picudos Pez vela Marlin Que ahora Los torneos Son todos En la modalidad Que se llama Catch and release Es decir Se atrapa Se fotografía Se mide Y se le regresa Al mar Y bueno También Cozumel Tiene un Un centro De convenciones Cozumel También es sede De algunos eventos Muy importantes Deportivos Tiene un Medio Ironman El 73 Tiene un Ironman Completo Tiene una Carrera ciclística El Gran Fondo Nueva York De Cozumel Y pues Tiene las Las condiciones Para hacerlo Y podrán ver Que hay una carretera Que le da La vuelta A la mitad De la isla Si seguimos Con nuestro Recorrido Ya vamos Llegando A la parte Sur Del estado Que es La Gran Costa Maya Es la parte Sur Que Está en el Mapa a la izquierda La verán Sombrada En un tono Un poco más Oscuro Que incluye Tres lugares Fantásticos Mahagual Bacalar Y Chetumal La Gran Costa Maya Le llamamos Sí a toda Esa región Porque tiene Esta es la parte Novedosa Digamos Esta es la parte Nueva Esta es la parte Menos Conocida Digamos De nuestro Estado Y no por ello Menos hermosa Vamos a Permítanme Enseñarles Algunos de los Atractivos Que tiene Esta zona La zona De Mahagual Tiene una Es donde está La terminal de cruceros Que se llama Costa Maya Pero Mahagual Lo que tiene Es una gran cantidad De Fíjese Son 44 hoteles Y en 44 hoteles Hay 570 habitaciones Es decir Son un poco más De 15 cuartos Por hotel Entonces Ese es el promedio Este es un lugar Muy hermoso Está como A dos horas De Chetumal O de camino De Playa del Carmen Hacia Chetumal Ahí está la desviación Hacia la costa De Mahagual Son playas Tranquilas Muchas palmeras Mucha naturaleza Y un buen descanso En un ambiente En un entorno Totalmente natural Tiene también Enfrente Desde Mahagual Para ir a visitar Tanto hacia el sur La playa De 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 Como el banco Chinchorro Que le hacía Referencia El atolón coralino Más grande De México Tenemos en frente En la costa Para una experiencia De buceo Fuera de Fuera de lo común Fantástica Para los amantes Del buceo Chinchorro Y Y Iscalac Que complementa Con Mahagual Los atractivos Que tienen De 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 la De la tranquilidad Y de la belleza De la playa Bueno Bacalar Que está Continuando En la carretera Rumbo a la ciudad De Chetumal Bacalar Nos queda de camino Bacalar Es Un pueblo Mágico También Y es un sistema Lagunar Extensísimo Muy muy Extenso Un sistema Lagunar Que llega Hasta el municipio De Chetumal Al municipio De Tompe Blanco Y de donde Se ha ido Haciendo cada vez Más popular Llegar Porque Los atractivos Que tiene Bacalar Es esta Maravilla De laguna La laguna De los siete Colores Que tiene ahí Está a solo Treinta minutos De Chetumal Hay Poco más De mil Cuartos de hotel El cenote azul Los rápidos De Bacalar Hay partes Donde Por las diferencias De Digamos En el nivel De como suben Las mareas En el sistema Lagunar Hay una sección Donde se angosta Y son los rápidos De Bacalar Todo el sistema Lagunar De Bacalar Fue Durante algún tiempo Frecuentado Por los piratas Que merodeaban En el mar Caribe Se metían A resguardar Navegaban Por la zona De Bacalar Se abastecían De madera Se abastecían De maderas Preciosas Para los barcos Saqueaban Las ciudades Que estaban Cercas Por eso Es que se construye Un fuerte Para combatir A los piratas En Bacalar Hay un fuerte Que es parte De los atractivos El fuerte De San Felipe En Bacalar Donde hay un museo Acerca de la De la piratería Pero En la En la historia De Quintana Roo Desde ese tiempo El tema De los piratas Bacalar Fue El El medio De transporte Por el que se movía También Tanto El Digamos El contrabando Que se hacía De las maderas Preciosas Que había En el sur De la península Yucatán En lo que es Hoy el estado De Quintana Roo Y en sentido contrario Se intercambiaba También En el tiempo De la guerra De castas Se intercambiaban Armas De la ocupación Inglesa Que había En lo que hoy Es Belice Y entonces Para evitar Este tráfico De contrabando Que había De armas Para los sublevados Y de robo De madera Por un lado Es que En esta zona Abandonada Del país El gobierno Mexicano Decide Enviar Una embarcación De la Armada De México A resguardar Nuestra frontera Y Esa desembocadura Del río Ahora lo vamos a ver Vamos a salirnos De Bacalar Y vamos a llegar Bien Ahí está Hay una imagen Del fuerte Ahí están Algunas de las actividades Que se hacen En la laguna Y Miren esta belleza Esta tranquilidad Y llegamos A la capital De Chetumal Por eso Hay un cañón Por eso Hay un cañón Ahí Este Porque La bahía De Chetumal Y la bahía Y todo el sistema Lagunar De Bacalar Pues era frecuentado Por los Piratas Les decía Que este barco De la Armada Que llega a resguardar Porque Chetumal Que es la capital De nuestro estado Y es también La frontera De nuestro país Con Belice Ahí nos divide un río El río Hondo Toda la ribera Del río Hondo Tiene también Una serie de atractivos A visitar ahora A recorrer el río Hondo Y salir a la laguna En barco Y salir a la laguna De Chetumal Bueno pues Ese barco Que fue Enviado Para vigilar Nuestra frontera Y cuidar Y evitar Tanto el robo De madera Como la introducción De armamento Que estaba A mando De un marino Que se llamaba Otompe Blanco Que le dio Justamente El nombre Oficial A nuestra capital Y de quien Estando ahí Fueron Ganándole terreno A la selva Al mangle Al pantano Y en lo que Terminó Siendo Siendo lo que Hoy es La capital De nuestro estado Chetumal Construida ahí Chetumal Tiene un aeropuerto Tiene un aeropuerto Es la vía De llegar A toda esta Gran Maravilla Que es La gran costa Maya De toda la zona Que tenemos ahí Hay unas zonas Arqueológicas Espectaculares Espectaculares Que tendrían Que conocer Ahorita les voy A hacer un Trabalenguas Con los nombres De las De las zonas Arqueológicas Que tenemos Alrededor de toda La costa Maya Chetumal Fíjense Tiene 2,187 Habitaciones Se come Delicioso Buenísimos Mariscos En Chetumal Calderitas Que está ahí Junto a Chetumal Es un Buen lugar Para ir Está el Museo de la Cultura Maya El museo De la ciudad El cenote Cocodrilo Dorado Que está muy Cerquita Y en la foto De nuestro amigo El manatí Que además Probablemente Algunos los han visto En algunas De las ferias Turísticas En las que Hemos estado Recientemente Pues los manatís Son una especie Que aunque está En peligro Es muy Abundante Y es muy común En la zona De los arrecifes Tanto Perdón De la laguna Tanto en Bacalar Como en Como en Chetumal Por eso esta foto Nos acompaña Siempre Porque Eventualmente Es posible Encontrarse Con Estos mamíferos Con el manatí Y muchas veces Acompañados De sus crías Tenemos En Mira esta es una foto Es el monumento Al pescador En Chetumal Ahí dice Donde inicia México Y pueden ver Esa bahía De la bahía De Chetumal Que hermosa La de arriba Es una imagen Del centro De convenciones De Chetumal El bulevar Bahía Es la avenida Principal En Chetumal Que va bordeando Toda esta vista Espectacular El centro El centro De convenciones Está justo Enfrente También Y Bueno pues Complementan Los atractivos De Chetumal Las lagunas De Sulhá Y de Huaypish Que están Llegando ya Casi hacia Chetumal Forman parte También de este Gran conjunto Lagunar De Bacalar Ahí están los nombres Para que se los aprendan Y A ver Si los pueden Repetir La zona de Oxtancá Chakchoven Cojunlich Sibanché Y Kinnichna Oxtancá Oxtancá Es una zona arqueológica Que está por Calderitas Que está Al final Digamos Del bulevar Sibanché Y Kinnichna Son dos Zonas arqueológicas Que se visitan Por el mismo boleto Es decir Se paga un boleto Antelina Y con esa Visitan dos lugares Están en una bifurcación Así que Hay que ir a una Regresar a la bifurcación Y visitar la otra Con la particularidad Esta Chibanché Particularmente A mí me gusta mucho Porque Uno Se sorprende Porque esta parte Del estado Tiene la selva muy alta Hay árboles muy altos Y uno va caminando Entre los árboles muy altos Y de pronto Se abre la selva Y se encuentra Con un Monumento De esta naturaleza Impresionante Y desde los cuales Se puede contemplar Una vista De la extensión Verde Que domina Toda esa Esa zona Cojunlich Es muy conocida Por los Es famosa Por los Mascarones Que fueron descubiertos Ahí Son unos Mascarones Que son Miden Poco más de dos metros Cada uno Y Cojunlich Tiene un hotel Conocido Ahí Muy cerca De la zona Arqueológica Y Cojunlich Está digamos De Chetumal Como en la carretera Que uniría Que une Chetumal Con Campeche En ese tramo Hacia Champotón Por ahí Llega uno A Cojunlich Chachóven Está en frente De Bacalar Y Chachóven Es una de las Zonas Arqueológicas Más visitadas Por los visitantes De crucero Que llegan Al puerto De Mahagual Bueno Mayacán Es la parte Que nos quedó Mayacán Es esta Esta parte Interior De nuestro Si nos alejamos De la costa Entre Tulum Y Mahagual Está Toda esta zona La zona Maya Este destino Espectacular Para quien quiere Conocer algo distinto Y quiere tener Un contacto Con la cultura Vida Con la cultura Viva Que tenemos Acá Mayacán Está integrado Digamos Por las Los municipios De José María Morelos Y Felipe Carrillo Puerto Pero esto Está dentro De la reserva De la biosfera De Siancán Y esta Imagen Que ven Por ejemplo En la Pantalla Es La zona Arqueológica De Mujil Una zona Arqueológica Que está Pues uno Cuando pasa En la carretera Se la Se la Encuentra Y Los recorridos Por esta zona Son Espectaculares Esta es una Experiencia Totalmente Diferente Esta es una Zona turística Que no está hecha Para grandes Concentraciones De gente Aquí Todas las Actividades Las desarrollan Por la Por la Por la Por la Por la Comunidad Hay Cooperativas De la Comunidad Que se Encargan De Desarrollar Paseos Porque uno Visita Mujil Visita La laguna Que forma Parte Hay Otras Otras Construcciones Mayas En la Zona Puede Uno Visitar La Comunidad Donde puede Uno Comer En una Casa Tradicional Donde puede Convivir Con las Señoras Que están Bordando Como la Que vimos En la Fotografía Puede Platicar Con un Anciano Del Pueblo Que cuenta Las Historias Que recuerda De su Infancia De sus Ancestros De sus Familiares De lo Que vivió De la Guerra De Castas Es La Parte Más Auténtica Viva En el Mero Corazón De Quintana Roo Mayacán ¿Cómo Llega Uno Mayacán Uno Llega Bueno Pues ahí Llega Uno Desde Tulum Desde Playa Del Carmen Está Está Más o Menos A Recorrido Interesante Lo van A ver Ahora Aquí Está Todos Los Lugares Que Integra Esta Parte Interesante De Mayacán Está La Zona De Mujil Muy Cerca De Tulum Es Lo Primero Que Uno Pasa De Tulum Haciendo El Recorrido Hacia Abajo Está Mujil Y Toda La Parte Interior Digamos Alejándose De La Costa Ahí Está Felipe Carrillo Puerto Y Por ejemplo Cantemó Ahí Si se fijan En Cantemó Que está Más cerca Del estado De Yucatán En el municipio José María Morelos Cantemó Tiene un Atractivo Cantemó Hay una Cueva Donde Está Se Visita Solamente Por grupos Pequeños Y Solamente Un grupo Al día Donde Se da Un fenómeno Biológico Interesante Hay Hay Unas Serpientes Unas Boas Que A Costa De Vivir Mucho Tiempo En Una Cueva Oscura Pues Fueron Quedando Ciegas Fueron Perdiendo La Capacidad De Ver Porque Viven En la Oscuridad Sin embargo Esas Cuevas Son Habitadas Por Miles Y Miles De Murciélagos Entonces En las Tardes Que es Cuando Los Murciélagos Salen A Volar Alimentarse La Visita Consiste En Entrar A Ver Cómo De Las Grietas De La Caverna Y De La Cueva Empiezan A Emerger Las Serpientes Cuelgan De Las Grietas Esperando Que Pasen Los Murciélagos Alguna Gente Le daba Pena Esto No Le Gustaba Verlo Ahora Que En Tijosuco Que Está Allá Arriba Tijosuco Fue Designado Recientemente Como Un Por La Instituto Nacional De Antropología Como Un Centro Histórico Tijosuco Es Un Lugar Tijosuco Señor Chunghujú Nohbek Todos Esos Allá En Ese Recorrido Fantástico Para Quienes Gusta Andar En Su Carro Y Pueblear Un Poco Hay Una Ruta De Iglesias Es 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 Que Tienen Que Ver Con Este Fue El Centro De La Resistencia Maya Durante El Movimiento Conocido Como La Guerra De Castas Felipe Carrillo Puerto Fue La Capital Señor Tijosuco Y Bueno En Todas Estas Ciudades Ahora Hay Cooperativas Comunitarias Que Desarrollan Actividades Turísticas Algunas De Ellas Han Sido Premiadas En Osteanguis Turísticos Como Han Obtenido Este Premio A Innovación Del Producto Turístico Porque Uno Tiene Esa Posibilidad De Visitar Y Tener Contacto Con Esta Cultura Maya Viva Que Tenemos Ahí Esto Es Mayacán Este Es Uno De Los Productos Más Nuevos Que Tiene Como Destino El Estado De Quintana Roo Y Con Esto Estamos Miren Que Bonito Está Esto Esto Es Parte De La Reserva De Seancan Donde Uno puede Atravesar Bueno Los Eventos Les Mencioné Cuando Pasamos Por Cozumel Les Mencioné El Ironman 73 El Ironman También Y Gran Fondo Nueva York El Rivera Maya Jazz Festival Que Es A Finales De Noviembre Esperamos Llegar A Los 18 Años Este Año Y Cumplirá Mayoría De Edad El Festival De Jazz El Festival De Jazz Tiene Una Particularidad Que Lo Hace Ser Reconocido Entre Los Mejores Del Mundo Por Dos Razones Es En La Orilla Del Mar Y Sobre Todo Porque Dado El Nivel Y La Calidad Del Elenco Que Se Presenta Año Con Año La Entrada Es Gratuita Entonces Es Una Buena Oportunidad Para Venir O Para Mandar A Sus Clientes A Playa Del Carmen Donde Por Tres Días Que Es Viernes Sábado Y Domingo Del Último Fin De Semana De Noviembre Van A Tener Posibilidad Además De Disfrutar De Su Estancia Durante El Día De Las Playas Y De Todos Los Atractivos Que Ya hablamos De Disfrutar De Manera Gratuita De Tres Conciertos Espectaculares A Lo Largo De Esas Noches Y Bueno Terminando Ya Y Haciendo Un Poco De Resumen ¿Por Que Debiera Yo Recomendarle A Alguien Visitar El Caribe Mexicano En Su Próximo Viaje Bueno Pues Ya Vemos Que Hay Una Buena Cantidad De Destinos Maravillosos Muy Diversos A veces Es En Los Temas De Innovación O De Búsqueda De Nuevas Experiencias Y Todo Decimos Que Deberemos No Solamente La Gente Ya No Quiere Solamente Estar En La Playa Y A So Learse Y Así Es La Gran Ventaja Y Por Eso Es Lo Que Hace Rico Al Caribe Mexicano Porque No Somos Solamente Una Playa Bonita Sino Somos Una Playa Hermosa Acompañada De Una Série De Cosas De Experiencias Únicas De La Cultura E Historia Que Menos Lujoso La Gastronomía La Comida Que Hay Aquí Los Mariscos Y La Fusión Que Se Ha Dado Hasta Lo Más Sofisticado Que Se Ha Dado Entre La Fusión De Los Chefs Que Han Venido Diferentes Partes Del Mundo A Descubrir Los Ingredientes De La Gastronomía De La Región Pues Ha Provocado Tener Este Gran Producto Turístico Y Bueno Siempre Esto Toda Nuestra República Pues La Hospitalidad Mexicana Sigue Siendo Un Distintivo La Gente No Solamente Lo Aprecia Sino Reconoce Que La Gente Tiene Una Digamos Amabilidad Natural Y Una Forma Natural De Hacer Sentir Bien Al Que Nos Visita Y Esta Hospitalidad También Tenemos Que Entenderla Que Es Para Todos Esto Hay Quien Algunas Veces Dice Que Todo Esto Está Construido Y Diseñado Solamente Para Los Extranjeros La Verdad Es Que Les Quiero Decir Que Desde El Año Pasado El Mercado Número Dos En Número De Visitantes Para El Caribe Mexicano Son Los Turistas Mexicanos Así Que Aquí Son Bienvenidos Todos Esto Es De Todos Esto Tenemos Nosotros La Responsabilidad De Cuidarlo Y De Promoverlo Pero Al Final Este Es Un Patrimonio De Todo México Y Como Tal Lo Debemos Cuidar Entre Todos También Así Que La Hospitalidad No Piensen Que La Sonrisa Es Solamente Para El Que Viene Y Paga Comunidad Extranjera Aquí La Hospitalidad De La Amabilidad Está Puesta Para Todos Bueno Bueno Pues Espero Que Este Recorrido Les Haya Gustado Espero No Haberlos Aburrido Con Nuestro Recorrido De Norte Sur Y Voy a Dejar Un Poco Para Después Tenemos Un Video Preparado Para Despedirme Pero Roberto Si te Parece Lo Dejamos Para El Mero Final Me Parece Perfecto Darío Oye Felicidades Felicidades Que Yo Me Sentía Un Conocedor De Quintana Roo Nos Dejaste Con La Boca Abierta Luego Cuando Puedas Ver Chat Porque En Chat Realmente Nos Hiciste Redescubrir Un Quintana Roo Que Claramente Entendemos Porque Es El Destino De México Un Quintana Roo Que Tiene Todo Quieres Hablar De Huelnes Hablas De Huelnes Quieres Hablar De Turismo De Bodas Hablas De ¿Quieres Hablar De Turismo De Reuniones Tienes Turismo De Reuniones De Lujo De Vacacional De Deporte A ver Tienes Todo En Quintana Roo Y Aparte Como Bien Dices No Una Playa Bonita La Playa Más Bonita Me Encantó Me Resultó Muy Padre Como Nos Los Presentaste Como Nos Detallaste Todo Como Se Fue Llevando Todo El Mapa Y Que Maravilla De Destino Felicidades En Verdad Darío Porque Están Haciendo Un Trabajo Increíble Un Trabajo Que Siempre Cuando Cualquier Mexicano Salimos De México Y Nos Hablan De Playas Siempre Decimos Que Las Playas Más Bonitas Las Tenemos En Quintana Roo Y Es En Verdad Una Realidad Con Todo Esto Felicidades Y Gracias Por Tomarte Este Tiempo Te Juro Que Todos Los Agentes De Viajes Los Veo Muy Entusiasmados Muy Contentos Y Escribiendo Cosas Tan Interesantes Como Que Redescubrieron Cancún Que Van A Volver A A A A Visitar Todos Los Nuevos Atractivos Que Tienen De Costa A Costa Y Bueno Voy A Arrancar Primero Mi Querido Darío Te Agradezco Muchísimo El Video Inicial Increíble 12 Destinos Del Caribe Que Tienes Del Caribe Mexicano Ahí Entendemos También La Importancia Cuando Dices Que Tienes 105 Hoteles Más O Menos 150 Mil Personas Trabajando Directamente En Estos Hoteles La Importancia Que La Industria Turística Y Obviamente La Importancia Que La Industria Turística En Quintana Roo Es Fundamental ¿No Crees? Sí Es Casi El 90% De La Economía Del Estado Depende De Esto Por Eso Es Tan Importante El Que Procuremos Cuidar Esas Fuentes De Empleo Y Regresar A Normalidad Pronto No A ver Definitivamente Tenemos Que Cuidar Esas Fuentes De Empleo Es Ahí Donde Seguimos Con Campañas Como Yo Me Quedo En Casa Pero Profesionalizándonos Te Nuestros Clientes Que Estamos Preparados Que Vamos A Salir Más Fortalecidos Y Que Cuando Salgamos A Vender Hoy Vamos A Vender Un Cancún Pero También Vamos A Vender Una Isla Mujeres También Vamos A Vender Un Mahahual Vamos A Vender Todo Un Quintana Roo Que Claramente Nos Ayudaste A Vivirlo Y Estar Acá A A Mí Comentaste La Importancia Del Turismo De Bodas Como Bien Sabemos México Sigue Siendo El Primer Lugar Del Mundo En Que Se Vienen A Casar A México Y Obviamente Quintana Roo Se Lleva La Gran Mayoría De Bodas Internacionales Correcto ¿No? Así Es Así Es Aquí Es El México Es El Primer Lugar Como Destino De Bodas Fuera De Los Estados Unidos Y Dentro De Nuestro País Sí Aquí Escenarios Y De Y De Lugares Que Hay Para Hacer Estas Bodas No A ver Ahorita Un amigo Nos pone Que Lleva Más 40 Lleva Más De 40 Años Viviendo En Quintana Roo Y Que Cada Día Se Sorprende Más Con Todo Lo Que Hay Imagínate Que A la Misma Gente De Quintana Roo Que Tuvimos A Muchísima Gente De Cancún Conectada Y Todo Eso Los Sorprendidos Y Contentos Que Quedamos Con Esta Presentación Oye Ya Comentabas El Tema De La Época Del Tiburón Ballena Sin duda Una De Las Experiencias Más Increíbles De Juno A Septiembre Pero ¿Cuál Sería El Mejor Mes Para Visitarla? Julio Y Agosto Porque Cada Año La Temporada La Define La Profepa Y Depende También Un Poco De La Llegada A veces Llegan Antes A veces Llegan Un Poco Después O Se Van Un Poco Antes Pero Se Concentran En Meses De Julio Agosto Lo Lo Queda Muy Bien Es El Verano Normalmente Son Las Vacaciones Y Esa Esa Temporada Ahí Te Quiero Decir Un Número Limitado De Lanchas Autorizadas Para Hacerlo Y Cada Una Tiene Un Número Limitado De Pasajeros De Manera Que No Se Perturbe Digamos Pero Quiero Contar Un Poco Más Para Que Los Que No Lo Han Hecho El Tiburón Ballena Se Alimenta Digamos Nadando En La Superficie Con La Boca Abierta Su Boca Abierta Es Más O Menos Como De Este Tamaño Como Entonces Y La Actividad Consiste En Cuando Uno Los Ve Nadando Digamos Que Un Poco Ponerse En Su Camino Y Ahí Se Lanza Uno Y La Lancha Se Va Entonces Uno Se Queda En El Tiburón Ballena Y Uno Está Flotando En El Mar Viendo Venir A Ese Animal En Frente En Dirección A Uno Que Cuando Se Acerca A Uno Lo Esquiva Y Pasa Nadando Frente Frente A Uno No Lo Debe Uno Tocar Es Impresionante Ver Venir Un Animal De Ese Tamaño En Frente Tan Pacífico Tan Calmado De verdad Es una Experiencia Que Nos Hace Un Poco Reflexionar De Nuestro Tamaño Nuestro Valor Y De La Belleza Y Porque Además También En Esa Temporada Digamos Ese Grupo De Tiburones Ballena Porque Cuando Hay Años En Los Que Han Llegado 200 Tiburones Ballena Hay Años En Los Que Llegan 50 Entonces Vienen Acompañados De Mantarrayas Entonces La Experiencia De Acercarse A Donde Se Ve Nadar A Los Tiburones Ballena Uno Ve Saltar Y Volar Un Poco Las Mantarrayas Es Una Experiencia Extraordinaria Que Por Tenerlo Tenerlo Hacer Tenerlo Hacerlo Tiene Que Ser Una De Las Experiencias Obligatorias Para Poderlo Hacer Definitivamente Oye También Aquí Nos sacaste un hotel En Costa Mujeres Me Preguntaron Mucho Que Hotelera Que Les Pareció Sorprendente A Todos Puedes Platicar Si Claro Es El Hotel Atelier El Hotel Atelier Se Inauguró El Año Pasado El Atelier Perdón Es Un hotel Con Salones De Convenciones Con Una Vista Al Mar Espectacular La Forma Como Está Construido Con Las Habitaciones Viendo Hacia Al Mar Viendo Hacia Isla Mujeres Y Un Poco Lo Que Es Poco Común En El Principio Tradicionalmente Lo Que Se Hacía Era Quitar Toda La Hierba Del Frente Y Esa Hierba No Solamente Está Protegida Todo Ese Pasto Todas Esas Plantas Que Son Autóctonas De Las Playas Son Las Que Protegen La Arena De La Erosión De Cangrejos Formidable Ese recorrido Tarda Como Unas Dos Horas Son Cuarenta Minutos Como A la Desviación Y luego Otro Una Hora Más Para Llegar Atraviesa Esa Reserva Yumbalán Pasa Por La Cabecera Del Municipio De ahí Que es Cantunilquín Y llega Al puerto De Chiquilá Chiquilá La carretera Termina Ahí Termina Justamente Termina En el Mar Ahora Hay una Glorieta Hay un Parador Turístico Muy Bonito Uno Si va De su Carro Allá Están Los Estacionamientos Para Dejar El Carro Y Ahí Salen Los Ferries Para Cruzar O Las Lanchas Para Cruzar En Cada Media Hora A Holbox Así que Esa es la manera De llegar No está No está Complicado Para Manejar Porque Es una carretera Para allá Y la otra Para allá No hay como Perderse No a ver Definitivamente No hay como Perderse Yo he ido Manejando Me meto Al Waze Pongo ahí Justamente Me llega A la puerta Donde están Los barcos Los ferries Al estacionamiento Está a la mano Te estacionas Y puedes irlo A visitar Es De los destinos Si te puedo decir Quintana Rolo Tengo la fortuna De conocerlo Desde Muy chico Me tocó Por darte un ejemplo Los primeros Festivales de jazz Tuve oportunidad De ir Imagínate Desde cuando Tengo oportunidad De conocer Este Gran destino Mexicano Y Ir a Holbox Es Es de mis Vacaciones Predilectas Se me hace Que han sabido Perfectamente Cómo cuidar La naturaleza Al 100% Sin calles Todas las calles Son de arena La famosa pizza De langosta Que hay ahí Que es increíble Los hoteles Como el flamingo El casa Sandra Que son grandes hoteles Que te permiten Realmente vivir La experiencia A mi Holbox Bueno Favoritos del mundo Mundial Como dirían Los españoles Algo increíble Oye Darío Siempre Hablamos Y obviamente Sabemos que en Yucatán Hay miles o cientos De cenotes Hay un mapa Donde ustedes Tengan como Consejo de promoción Turística Quintana Roo Donde la gente Pueda ver Cuál es el cenote Dónde está el cenote Cómo se pueden Meter al cenote Y todo eso Fíjate que Qué bueno Que lo mencionas Hace muchos años En En Yucatán Cuando uno compraba Un terreno Y Aparecía un cenote El terreno Perdía valor Resultaba como De mala suerte Dice ¿Qué crees? Aparecía un cenote En mi terreno Perdía valor Porque aún se podía Construir Los cenotes Es importante Recordar Que se formaron Del Tiempo En el que La península De Yucatán Emerge del mar Entonces La península De Yucatán Es una gran piedra Caliza Llena de Agujeros Como un Queso gruyere Como un Queso suizo Entonces No hay agua Arriba El agua Corre por abajo Toda el agua De la lluvia Se filtra A la tierra Y corre por abajo Y todos los ríos Subterráneos Que hay en la península De Yucatán Corren Para imaginárnoslo En el mapa De izquierda A derecha Y salen al mar Precisamente En las costas De Quintana Roo Todos los ríos Que vemos En tres ríos En Iscared En Xeljá Es la salida Al mar De todos los Ríos subterráneos Que corren Por toda la península De Yucatán Y en su carrera Bajo Bajo la tierra Van erosionando De la tierra Y en algunas partes La roca Y en algunas partes Donde la roca Se hace muy delgada O donde las raíces De los árboles Lo perforan Se hunde Y se abren Lo que conocemos Como el cenote Que es el pozo Para ver el agua Que corre por abajo En realidad El agua Corre Casi por toda la península Se ha creado ya Porque Al entender Que Es un solo Cuerpo de agua Que está todo conectado Que corre hacia acá Y que tiene un papel En el medio ambiente El cuidado Que hay que tener Con los cenotes Hay ya una norma Oficial mexicana Para el cuidado De los cenotes Y para quien quiere Volver su cenote En un atractivo turístico Porque El uso De Aceites O bloqueadores Aceitosos En el cenote Contamina Los cenotes Han sido usados Como basureros Como drenajes Como Entonces Hay un cuidado especial Si hay Cenotes En Puerto Morelos Por ejemplo La ruta de los cenotes A la que me referí Están perfectamente señalados Están Los pueden encontrar Como ruta de los cenotes Cenote por cenote El nombre Las condiciones de acceso Hay algunos Que son parte De un recorrido Porque recorres Cinco cenotes Para Para tomarte la foto Y para verlo De manera Diferente El estado De Yucatán Y el estado De Quintana Roo Tienen una Gran diversidad De cenotes No hay un inventario Completo Como tal Porque no todos Están abiertos Al público Algunos Algunas cavernas Por ejemplo Sobre todo En Tulum Donde está El gran sistema Acuífero Que se bucea En cavernas Pues están Interconectados Algunos no les han Encontrado El final Hasta donde llegan Las cavernas Una de las fotos Emblemáticas Que usamos En Riviera Maya Es un buzo Que está en una caverna Que pareciera Que estuviera suspendido En el aire Porque el agua Es tan cristalina Que pareciera Que está Suspendido En el aire Entonces Pero Como ruta De los cenotes Creo que es La mejor manera De encontrarlos Y en el trayecto De la carretera De Playa del Carmen Hacia Tulum Ahí están marcados Los cenotes Que tienen Autorización Y sobre todo Las medidas De seguridad Roberto Eso es importante Yo creo que A ver Entrar un cenote Hay que tener Para bucearlo Ser experto Ahí sí Lo recomiendo Hay que ser Cuidadosos Con nuestra vida Y hay que seguir Obviamente Todas las reglas Que hay Yo no soy Tan aventurero Yo creo que Como agentes De viajes También tenemos Que ser Inteligentes En esa forma Hay que meternos En los cenotes Que están abiertos En los que están cuidados Y en los que están seguros Y sabemos Que hay gente Ya trabajando en ellos Yo creo que me iría Por ahí Oye mi querido Darío ¿Te parece que hagamos El Cajut Y luego seguimos platicando? Sí claro Les voy a platicar Por favor entren A www.cahut.it Que es K-A-H-O-O-T .it El número de PIN Es 939 7597 Mi querido Darío Nos regaló Dos entradas Creo que a uno De los parques Más bonitos Que pueden existir En el mundo Dos entradas A Xcaret Vamos Obviamente Sabemos Que ahorita Los destinos Están cerrados Pero una vez Que se abran Todos los destinos El Consejo De Promoción Turística De Quintana Roo Nos va a regalar Dos entradas Al primer lugar De este Cajut Vamos a ver Qué tanto aprendieron El día de hoy Sin duda Yo aprendí muchísimo De lo que es Quintana Roo Y eso que es un destino Que vuelves Y vuelves Y vuelves Y cada día Te enamora más Claramente Lo dijo él La calidad de la gente Mexicana Es muy importante Pero también La gente que está Atendiendo a todos los turistas En Quintana Roo Nos ayuda mucho Pues vamos a empezar Con el Cajut A ver cómo nos va Y a ver Arrancamos ¿Qué destinos Del Caribe Mexicano Visita El Tiburón Ballena Muy bien 238 personas Contestaron el correcto Recuerden Que yo les leo La pregunta Las respuestas Están En la pantalla Y ustedes En sus teléfonos Tienen que apretar El color De lo que es También Sé que mucha gente Contesta Contesta Todas correctamente La velocidad En contestar Es muy importante Quiero ver A ver cómo se movió La tabla Vamos a ver Con la primera pregunta Vilchis Travel En primer lugar Capiz Tour Erika Segundo Y Víctor Ángeles Ay bueno Todos empatados En primer lugar Ellos tres Vamos a ver Qué viene Con la segunda pregunta Cuáles de estos Son sitios arqueológicos Elige dos Tulum Correcto Tulum Famosísimo Aparte Un gran destino Y Si no mal recuerdo También Pueblo Mágico De los pueblos mágicos Que tienen en Quintana Roo Que es algo Extraordinario Este programa Que se lleva En todo En todo el país Ya nos platicaban Los diferentes estados Que hemos tenido La importancia De pueblos mágicos Y pronto Les tendrá ahí Una sorpresita Con algo De los pueblos mágicos Vamos a la siguiente ¿Cómo va la tabla? Emanuel Fech Se fue a primer lugar Day en segundo Y Vilchis Travel En tercer lugar Miren A ver Sigue siendo Un tema De mucho movimiento Qué interesante Y qué padre Que estén Que estén Tan emocionados Como yo Con este destino Que es Quintana Roo Vamos a la siguiente pregunta ¿Cómo se le conoce A la Laguna de Bacalar? Recuerden que las preguntas salen en su pantalla de su computadora Yo las leo Y también las respuestas aparecen abajo Y en base al color Tienen que apretar en su celular El color de la respuesta correcta Bueno 250 personas Contestaron correctamente Mi querido Darío Muy buena presentación A ver Jania Vázquez En primer lugar Ania de Cosmos En segundo Y Day Pasó a tercer lugar Vamos a ver Cómo nos vamos Con la siguiente Cozumel Es la isla más grande Del Caribe Mexicano Verdadero o falso Verdadero Con 358 personas Que contestaron Que verdadero Vamos a la siguiente A ver cómo está la tabla Si se movió Jania salvó su lugar Day segundo Y Ania de Cosmos En tercero Vamos a ver Qué más Quinta pregunta ¿Cuántos cenotes Hay en Riviera Maya? Es algo Impresionante Por eso Tener un mapa De esto Es imposible Pero Tengamos claro Vayamos a los abiertos Hagamos esa experiencia Que creo que es lo más Correcto Para nosotros Y para nuestros clientes Vamos a la siguiente ¿Cómo está la tabla? Jania Vázquez Sigue en primer lugar Con 5.375 Ania de Cosmos En segundo Y Selene Selene En tercero Vamos a ver La sexta pregunta ¿Qué destinos Conforman La Riviera Maya? Dos destinos Increíbles Como bien decía Darío Tulum Se ha vuelto Uno de los destinos Más cotizados En el mundo Le dicen Que es la Ibiza De América Porque también Tienen tema De música electrónica Importante Hoteles De super nivel Hoteles Que te hacen Vivir una experiencia Y claramente Lo enseñó En la fotografía Hoteles Que están respetando Una altura Máxima Y por eso Se mimetizan En toda la selva Me parece Increíble El destino Y Playa del Carmen Uno de los destinos También Más importantes De México A ver Cómo nos fue En la tabla Ania sigue Defendiendo Su primer lugar Ania de Cosmos En segundo Defendiéndolo ahí Y hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Que todavía Falta una pregunta Y a ver Quién va a ganar La séptima En Puerto Morelos Puedes encontrar Un faro Inclinado Verdadero 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 Oye mi querido Darío Vamos a ver Quién fue La persona Que se ganó Esta entrada A Xcaret Que obviamente Lo hemos platicado Algo increíble Tercer lugar LTV Daniel Ojo En primer lugar Daniel En primer lugar En el que En las últimas actividades A todos los participantes Me agradezco mucho Que estén con nosotros Aquí participando En todos estos temas Bien importante Que Que día a día Vamos Aprendiéndole Un poquito más A estas tecnologías Primero empezamos Con unos fondos Luego ya tenemos Mis fondos virtuales Luego Poco a poco No a todos Arrancamos con el Cajut Ya el Cajut Lo estamos haciendo Diario Entonces ahí vamos Ahí vamos metiendo Y tratando de modernizar Y siempre estar A la vanguardia Con todos estos temas Jania Te agradecería Si nos escribes Al whatsapp De Petra Para decirnos Tus datos Y todo Y claramente Recuerden Cuando se abra El parque Se va a poder Visitar el parque De Xcaret Gracias a Darío En el Consejo De Promisión Turística De Quintana Roo Oye Darío Vamos a seguir Platicando Hay muchas cosas Que preguntaron Me preguntaban Obviamente De Del Cielo El cielo Está abierto ¿Cómo 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 opera Entrar a nadar Al cielo En Cusumet? Bueno Hay que Hay que contratar Un 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 tour Con 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 las lanchas Con los concesionarios Autorizados Para Para llegar ahí Este Para nadar Con seguridad Y para seguir También las reglas Que son No tocar Las Las estrellas Usar Los chalecos Salvavidas Y todo De ser Llegando a Cozumel Hay una gran cantidad En la terminal marítima O En los hoteles Se puede contratar Fácilmente La La excursión Al cielo Es una de las populares Pero también Tiene una carga Un número De visitantes Restringida Entonces Es bueno Reservarla Con 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 Para asegurar Para asegurar Su lugar A ver Sabemos Y claramente Cuando un pasajero Que nos compra el destino Recuerden que como agentes de viajes Tenemos que ver Que va a necesitar Si va a querer Transportación Si va a querer Los tours Que nos conviene Claramente vender Todo esto Desde las agencias De viajes Porque así Las comisiones Las ganan Ustedes Entonces Vendan Con anticipación Prográmenlo Para que no lleguen A tener A llegar allá Y que ese día Que la quiera hacer Se estén acabados Yo soy En pro de cuidar La naturaleza Y obviamente Que haya entradas Puntuales Y selectas Y solo Cierto número Creo que es parte De cuidar En nuestro bello estado De Quintana Roo Y sin duda Muy a favor De todo esto Oigan Me han preguntado Mucha gente Que los videos Que nos hizo Favor de proporcionar Darío Las presentaciones Recuerden Que todos los días Acabando la presentación Del día Ya en la página De www.petra.mx Entramos a la sección De webinars Y ahí van a aparecer Todos los webinars Y van a poder Descargarlas Todas Día a día Ahí van a poder Tener los videos Que nos enseñaron Aquí de Quintana Roo Y obviamente Esta presentación Recuerden Ahí Arturo Les está poniendo La página de Petra Que es www.petra.mx Diagonal Pages Diagonal Webinar Y ahí encuentran Todo Y si no Entran a Petra Y ahí está Webinars Van a poder Encontrar Todo esto Porque han sido Presentaciones Muy valiosas Y de repente Hoy nos acordamos De una cosa Pero cuando el pasajero Llegue Lo tenemos enfrente Posiblemente Queremos recordar Y ahí vamos a tener Toda esta biblioteca Para que ustedes Puedan entrar Y verlos Oigan A ver Sin duda Para visitar A Majahual Tenemos que llegar A Chetumal Y es una forma Muy práctica De visitar Toda esta zona Que nos habías Comentado Como la Costa Maya Las distancias ¿Cómo estarían Darío? Bueno A Chetumal Se puede llegar Desde la Ciudad de México Y bueno Cuando Se restablezcan vuelos Hay un vuelo De Guadalajara También De Guadalajara A Chetumal Y desde Chetumal Para llegar A Majahual Está Como a una Hora y media De Como una hora De distancia Este Sal uno de Chetumal Recorre Bacalar Y rodea Para llegar Hasta Hasta Majahual Este Es realmente Un 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 recorrido Rápido Es un recorrido Corto Es una muy buena Carretera Así que este Se llega fácilmente Desde Chetumal Oye Hablando de toda Costa Maya Claramente Los hoteles En Bacalar He tenido oportunidad También Conozco muy bien Tu estado Me encanta Y he tenido oportunidad De estar ahí Oye Hay muy buenos Y todo tipo de hoteles En Bacalar Si muy buenos Algunos Igual Por buenos Caros Si claro Y algunos Por buenos Aunque caros Con mucha demanda Algunos Ofrecen Algunas Experiencias Para retiros Para retiros De yoga Para retiros De meditación Algunos Bueno La mayor parte Que están En el borde De la laguna Digamos Algunos A pesar de que No lo están La laguna De Bacalar Y el poblado De Bacalar Tú que lo conoces Puerto Cuando uno ve En la carretera Romo de Chetumal Uno alcanza A ver la laguna Porque la laguna Está La carretera Está Digamos Varios metros Arriba De la superficie De la laguna Y el poblado Está así El poblado Está en bajada Digamos Como una olla Que llega Hacia la laguna Así que Aunque no están En la orilla De la laguna Tienen una bonita vista Y cruzan una calle Bacalar Es un poblado pequeño En el que Han ido proliferando También Restaurantes Cafecitos De manera Que caminar El parque Y andar Por ahí Y llegar A tomar Alguna excursión También Para ir A las diferentes Lagunas Que no están Necesariamente Ahí pegadas Es Es bastante fácil El hospedaje En Bacalar Tiene Ya Esa Esa diversidad Aunque no hay Como había dicho Hoteles muy grandes En Bacalar No a ver Hay que entender ¿Sabes que es lo increíble De Quintana Roo? Que tienes todo el tipo De turismo de playa Quieres el turismo De hoteles pequeños Lo tienes Quieres el turismo De hoteles grandes Los tienes O sea Tienes una Gran diversidad Según el ánimo Del turista De lo que quiera vivir En Quintana Roo Todo es sol Y playa Pero Extraordinarios Y cada uno Con un sabor Muy especial Creo que Pocos destinos En el mundo Puedan tener Algo en Costa Maya Algo en Riviera Maya Algo en Cancún Y aparte Dentro de sus De todas las marcas Que tienen ahí adentro También entre ellas A ver La diferencia Que es Playa del Carmen Con Tulum Es una diferencia Abismal Entre un destino Y el otro Los dos se vive Y se la pasa Uno muy sabroso Pero son dos destinos Completamente Diferentes Oye Creo que la mejor Alternativa Para visitar La Costa Maya Es llegar a Chetumal Y hospedarse En Chetumal Para disfrutar También Del entorno De Chetumal Visitar Majahual Y eventualmente Quedarse En Bacalar Pero Chetumal Es un buen Centro de operaciones Digamos Para recorrer Los atractivos De toda la zona Me parece perfecto Oye Me recordaban Y me pedían El fuerte Que tienen en Chetumal Desde que Desde que año son El fuerte Está en Bacalar En Bacalar El fuerte Está en Bacalar Si Es del siglo XVI Siglo XVI Si Porque se veían Ahí los cañones Y todo Y era un tema Que nos preguntaron Aquí No Es más Siglo XVII Perdón El XVI Eso es la conquista Siglo XVII Imagínate Qué importante Ya tener Y a ver Las zonas arqueológicas Los nombres Obviamente No te los puedo repetir Pero Pero qué interesante Y es un tema Bien importante Yo soy pro Todo el tema De arqueología Y todo eso Hay en México Dos patrimonios De la humanidad mixto Uno La biosfera De Tehuacán Cuicatlán Y el otro De Calakmul Gente nos preguntaba Que si Desde Chetumal Se puede ir a Calakmul Que tantas distancias Hay Aunque estamos hablando De otro estado Que es el estado De Campeche Nada más para entender Un poquito la interconexión Está Está lejos Está lejos Para llegar a Calakmul La mejor manera Es desde la ciudad De Campeche Perfecto Perfecto Sí, sí, sí A ver Yo fui desde la ciudad De Campeche Y sin duda Si es una distancia Importante La que se tiene De preciso Roberto El castillo Se empezó a construir En 1725 Así que siglo XVIII Y se terminó En el 733 Así que es De finales Del siglo XVIII Fantástico Fantástico Muchísimas gracias Oye, a ver A mí me tocó La oportunidad también Mi querido Darío De ir a Xiankan ¿Cómo está abierto Xiankan? ¿Cómo se puede hacer? Me acuerdo Poder haber nadado En esa Justamente La fotografía Esa que pusiste Me recordé Mi viaje Mi visita ahí Me pareció algo extraordinario ¿Cómo está el tema De Xiankan? Bueno, ahí La mejor manera Es el camino De Tulum Digamos Yendo hacia el sur Hacia Chetumal En Muyil En el municipio de Muyil Sobre la carretera Ahí están Digamos Las oficinas De los operadores Responsables De esos recorridos Ahí se puede contratar El paseo En lancha Por la laguna El recorrido Por Muyil Hay algunos recorridos Interesantísimos Para recorrer la laguna En la noche En kayak Para oír los sonidos De la selva Oír al Al mono Aullador Pero eventualmente Algunos Rujidos de jaguar Los ruidos De la noche De la selva Que son impresionantes La quietud De la De la laguna De Xiankan Pero ese es el mejor lugar Desde Desde Muyil A mí me parece Increíble Increíble Y te agradezco Muchísimo Darío El que nos hayas Permitido Esta presentación Cancún Todos Todos Vendemos muy fácil Cancún Ahí sí Un BTP Ahí lo tienes Tal, tal, tal Pero Un Quintana Roo O sea Es un Es un destino Muy complejo Muy complejo Un destino Que tienes tanto Que ofrecer Que toda Tu presentación Realmente nos abrió La vista Y los ojos A todos Sí Y fíjate Que Algo que Hemos estado Notando En los años Recientes En Cancún Mismo Es el resurgimiento De algo que Pensamos que se había Extinguido Que eran las excursiones En autobús Esos grupos Que salen Del centro Del país Y que vienen Y que vienen Recorriendo Chiapas Yucatán Campeche Llegan a Quintana Roo Y se regresan En los periodos Vacacionales Y es muy común Ver en los hoteles Del centro Autobuses Por años Digamos De otros estados Que llegan Siempre vemos Placas De vehículos De otros lugares Que llegan Pero Chetumal Había sido por eso Mucha gente De Mérida Mucha gente De Tabasco Mucha gente De Campeche Llega a Chetumal Porque reconoce Ya esos lugares Para descansar Para comer Bien Para comerse Sus marquesitas En la En la En la En la plaza Probar un ceviche Extraordinario Ahí en En Chetumal Y yo creo que Eso es Por eso es Esta diversidad Porque no todos Quieren lo mismo Roberto Lo dijiste muy bien Quien quiere estar Con su familia Con su pareja Con sus amigos En un plan Más tranquilo O más reventado O más cultural O más De reflexión Siempre puede encontrar El lugar Y además Sobre todo Que lo pueda ajustar A su presupuesto Creo que eso es Bien importante En Quintana Roo Hay presupuesto De todos Muy bien Como bien dices Ahorita hablabas Del turismo De carretero Pues un turismo De carretero Cuando tienes tiempo Puedes hacer Un viaje Extraordinario Saliendo desde Ciudad de México Visitando obviamente El hermosísimo Estado de Puebla De ahí te puedes ir Al estado De Chiapas De ahí puedes Entrar a Yucatán Y llegar a Quintana Roo Y podría ser Uno de los viajes Más mágicos Que cualquier familia Podría hacer Amigos Los novios O lo que sea Y vivirlo De ida y de vuelta Creo que sería Algo muy padre Y se tiene que vivir Oye Hablabas De la comida Mi querido Darío Yo soy un fanático De la gastronomía Sin duda La gastronomía Mexicana Siempre Pues es patrimonio De la humanidad Siempre es muy importante ¿Cuáles serían Los platillos Más importantes De Quintana Roo? Sé que tenemos Mezclas de muchas cosas Pero ¿Cuáles serían Los platillos Más importantes Tanto en comida Como en bebidas? ¿Cuáles serían Los que me dirías? Bueno La comida en general Es la comida De la región Es la gastronomía Yucateca ¿Acaso podamos señalar En Isla Mujeres Por ejemplo El Tiquinchic El pescado En Tiquinchic Este es un pescado Que se Que se abre Como mariposa Está Condimentado Con recado Rojo Y se hace A las brasas Con la piel Del pescado Todavía Se hace A las brasas Con tomata Y cebolla Y ese pescado En Tiquinchic Es un pescado Típico Digamos que Los ceviches Por ejemplo En Chetumal Hay una variante Del ceviche Que se prepara Con No con cebolla Blanca Sino con cebolla Roja Preparada Preparada De una manera Que le da Un toque Totalmente Diferente Y delicioso Le llaman Como estilo Caribeño ¿Qué otro Te podré Señalar? Bueno Y los Los diferentes Guisos Que se hacen Hasta el de Caracol Cuando no está En periodo De veda Para Combinarlo Son Son parte De la gastronomía Típica Pero acá Aquí Se puede encontrar La comida Típica De Yucatán Aquí Es 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 muy curioso Ver como Lo que decía En la presentación Como los chefs Internacionales Han Han aprendido A incorporar El achiote Por ejemplo El chile habanero La manera Como se usa De manera abundante Y generosa El cilantro En la En la Comida Regional Y las Diferentes Especies De pescado Por ejemplo Un pescado Muy propio De aquí Es el Boquinete El boquinete Es un pez De arrecife Que Tiene una Curiosidad No se alimenta De otros Pescados Es un pez Que solamente Come musgo Y come Yerbitas De El arrecife Por lo cual Su carne No tiene Un sabor A marisco Tiene un sabor Diferente Y no Muerde el anzuelo Porque no come Pescado Hay que arponearlo Cuando uno come Boquinete Y uno le sirve En boquinete O se lo llevan Para presentar Lo debe reconocer No solo por el color Y la forma Sino por el agujero Del arpón Porque pues no Muerde un anzuelo Entonces el boquinete Dado que tiene Es un poco Como la langosta Ahí ves Quien es un buen Cocinero Porque no tiene Un sabor Muy fuerte Y dominante Sino Dominará El sabor De la sazón Que tenga El que lo Prepara Entonces comer Boquinete Ya sea frito Ya sea en filete Ya sea en cualquier Preparación Es un pez Muy propio De la región Correcto Muchísimas gracias Darío Mira Dayana Nos ponía Que sus viajes Mejores de su vida Fueron 20 días Por el sureste mexicano Y 10 que estuvo En Quintana Roo Esa es la importancia Yo creo que México Nos da muchísimo Ir a Quintana Roo 10 días Manejarlo De norte a sur Puede ser Algo de los grandes viajes Oye Darío Muchísimas gracias Creo que nos vas a presentar Un video más Sí Digamos que En este momento En el que Pues no No consideramos conveniente El estar Digamos de manera Abierta a través De nuestras redes sociales Bueno eso quería hacer antes Si me lo permites Recomendar a todos Nuestros amigos Que visiten Nuestro nuevo sitio De internet Nuestro portal Caribe Mexicano Punto Travel En el que van a poder Encontrar mucha Información adicional Muchas imágenes Van a poder encontrar Mucha información Que les va a servir Para su trabajo Caribe Mexicano Punto Travel Tiene una Tecnología Muy 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 Avanzada Este sitio Igual que nuestras redes sociales Que ahí las van a A poder descubrir En caribe mexicano Punto Travel Van a poder ver Algunos videos adicionales A los que no vimos ahora Pues bueno Te decía que como pensamos Que no es el momento Ahorita La gente está pasando Por un momento Complicado En algunas partes del mundo Están enfrentando todavía Una situación Muy grave Con este tema De la epidemia Entonces decidimos Aprovechar Y hacer un levantamiento De imágenes De nuestro estado Y pues nos encontramos Ahora con todos Los destinos Sin personas Están vacíos Las playas Las zonas Arqueológicas Los parques Y lo cual nos permitió Hacer Un mensaje Que es el que queremos Compartir a otra Para cerrar Y al mismo tiempo Agradecerte tu amabilidad Por esta invitación Y también la paciencia Y la gentileza De todos los que nos acompañaron Vamos a verlo Agradecerte tu amabilidad Quédate en casa El paraíso puede esperar Me pudo haber encantado Esa frase Mi querido Darío Qué gran presentación Qué grandes videos Qué gran destino Es Quintana Roo Sin duda Un destino Que cuando hablamos De México En el mundo Quintana Roo Siempre sale A bote Yo te quiero agradecer Muchísimo Obviamente el tiempo Ve aquí Se les puso la piel chinita Espléndido video Divino Divino Y es lo que tenemos que hacer Ahorita Sigamos nosotros La campaña Yo me quedo en casa Que es parte Por lo que Petro Operadora Empezamos a hacer Estos webinars Para poder atenderlos Estar con ustedes Conectados Hoy lo platicamos Hace rato Cerca de 940 Personas conectadas Escuchando Quintana Roo Mañana tenemos Algo también Del continente americano Nuestra amiga Ophelia Ramírez Rojas Nos va a hacer La presentación De Chile Chile Un destino También muy padre Y ahí ya saben Día a día Les tenemos Una sorpresa más Darío Gracias por acompañarnos Gracias por esta presentación Y gracias por enseñarnos Este magnífico estado De Quintana Roo Gracias Roberto Los videos Para quienes Los han comentado Creo que ustedes Los podrán compartir A través de sus páginas Y pues nos veremos pronto En Chetumal Ahí te voy a invitar A probar también Un machacado de fruta Que es algo típico Que disfrutamos En Chetumal Dalo por un hecho Que me encanta tu estado Y seguramente Te visitaré por allá Un fuerte abrazo Hasta allá Mi querido Darío Gracias Roberto Y un abrazo a todos Y un abrazo a todos